Es más que evidente que ese maldito hombre quiere el trono. Pero si lo consigue, el país entero sufrirá. Sería terrible. Debemos decirle a los patriotas que deben enfrentársele. Sí, y deben hacerlo ya, sin más demora. Porque si seguimos esperando, muchos hombres inocentes morirán. Debemos actuar con prudencia. Prefiero la muerte a someterme a él. Muy bien, creo que puedo arreglarlo. ¿Qué es esto? ¿Oponerte a los militares? Tendrás que morir. No habrá piedad para ti. ¡Traidor! ¡Vete al infierno! Escucha. Te daré una última oportunidad. Acéptala o prepárate a morir. No puedes asustarnos y no cambiaremos de parecer. Somos patriotas y lo seremos siempre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Calla! ¿Eres tú? Escucha, no te metas en esto. Deja a esa gente tranquila. ¿Entiendes? Haré lo que me plazca y no me lo vas a impedir. Pero lo puedo intentar. Yo soy un auténtico patriota. ¿Entonces no me dejas otra alternativa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Suscríbete! 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 He obrado mal. Abandonaré el país y empezaré una nueva vida en Malasia. ¡Perdóname! Muy bien, muy bien. Levántate. Lo importante es que sabes que has pecado y que te has arrepentido. Pero no lo olvides. No tendrás una segunda oportunidad. No lo olvidaré, señor. Corregiré mi conducta. Lo prometo. Hermano, hasta la vista. Profesor, maestro. Ufong. Señor. El Kung Fu de Shaolin es muy bueno. Ha aprendido la técnica de Shaolin. Por lo que he visto, solo un estilo puede derretarle. La técnica del solo. Deberías aprenderla. Por favor, enseñádmela. Lo haremos ir a la montaña de Ko y enseñadle allí. Sí, maestro. Jufong, debes estudiar mucho. Luego, reúnete conmigo en Shanghái. Gracias, profesor. Bruce Lee, el invencible. ¡Hejper! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 técnica del puño en forma de garra. Luego el sacerdote Kun dio gran fama a la escuela de Shaolin. Pero los discípulos traicionaron las enseñanzas del gran templo. Y ahora hay un traidor al templo de Shaolin, Chang Li Hong. Profesor, ¿no es ese el asesino a sueldo que trabajaba en Pekín hace dos años? Es él. Lo es, él es Chang. Recuerdo que el maestro le perdonó. Después de eso se marchó a Malasia. Así es. Pero me han llegado informes de que también está creando problemas allí. No ha cambiado. Profesor, yo viajaré a Malasia dentro de dos semanas. Voy allí a ayudar a mi tío en su tienda. Si a usted no le parece mal, puedo... Claro que sí. Cuando llegues allí, puedes hacer averiguaciones. Tal vez te enteres de alguna novedad relacionada con Chang. Sobre si te enteras de algo, envía un telegrama inmediatamente. Prometo que así lo haré, señor. Schussner. Tres gases principales. Tres gases principales. ¡Sacristo! Chussner. B- B- Cariño, qué malo eres. Te he echado mucho de menos. ¿Dónde has estado? He estado ocupado. ¿Y tu marido? No está aquí. Se ha ido a trabajar. Es un estúpido. Nunca llegará a nada. ¿Me llevarás contigo? Claro que sí. Te necesito. Ya se nos ocurrirá algo. ¿De acuerdo? Ese tal Chalí ha ido a visitar otra vez a tu esposa. Maldita sea, esto ya es demasiado. Oye, yo creo que hay que eliminar a ese cerno. Sí, sí. Vamos allá. Vamos. 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 Cuidado, es muy fuerte. Si lo cogemos haciendo el amor, no podrá utilizar su kung fu. Esperemos a que estén calentitos y luego entramos a la habitación. Oída esa zorra. No aguanto más. Vamos allá. Vamos. 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 No, no, no. 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 A mí me gustaría mucho que te quedaras. Vaya, pues puede que lo haga. Ahora mismo estaba pensando en eso. ¿Te gustaría? Me encantaría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Achan! ¡Venga! ¡Despierta! ¡Achan! ¡Vamos! ¡Achan! ¡Despierta! ¡Achan! ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé. Por aquí. De acuerdo. ¡Vámonos! ¿Qué te ha parecido la chiquita esa? Es maravillosa. Tenía unos ojos preciosos. Hola. Hola, jefe. Hola. ¿Qué tal marcha el casino y la mina? Nada mal. Hemos ganado bastante dinero. Y la producción de la mina va muy bien. Y además, cuando los mineros terminan su jornada de trabajo, se van directamente al casino. Así que estoy seguro de que pronto será muy rico, jefe. Así lo espero. Cuando lo sea, a todos os tocará vuestra parte. Gracias, jefe. Espero que las cosas sigan yendo bien. El lío que tuve con la mujer de ese minero imbécil me ha perjudicado mucho. Si al fin y al cabo este lugar es casi todo propiedad suya, jefe, aunque le haya resultado molesto, el incidente no tiene importancia. Y aunque esa mujer sea muy sexy, está casada. ¿No cree que sería más sencillo si coge alguna encantadora chica que sea también soltera? Sí, pero ¿dónde? Por aquí no hay muchas chicas. Sí, hay una. Ese fulano de la tienda de comestibles en la parte alta del pueblo tiene una hija joven. Sí, es una chica guapísima. Si se las arregla usted para hacerse con ella, yo puedo olvidarse de todas las mujeres casadas. ¿Es verdad? Porque iba yo a atreverme a mentirle, jefe. Es verdad. Iremos mañana. Gracias. ¿Qué tal marcha el negocio? Pues no me puedo quejar. Nuestro poderoso jefe ha venido hasta aquí y quiere echar un vistazo a su local. Tal vez desea hacer algunas compras importantes. Muy bien, por favor, está en su casa. Mire lo que quiera. ¿Quién es esta chica? Es mi Hawaishin. Oh, mi sobrino Suisán. Bueno, jefe, ¿ha visto algo que desee comprar? Compra lo que haga falta a los chicos. Gracias. Os veré luego. ¿Le apetece un café? No, gracias. Suisán trabaja mucho todas las noches. Es un buen chico. Llegará muy lejos. Es listo. Y tiene un gran porvenir. Si quisiera casarse con Waisin. He de reconocer que estoy de acuerdo contigo. Hacen una pareja muy bonita. No digas nada. Claro. ¿Por qué no pasáis dentro? Si pasen. No es necesario. Mi jefe me ha enviado para que les diga que le ha gustado mucho su hija. Le ha encantado. Quiere casarse con ella. Así que me ha enviado para encargarme de los preparativos. Dijo que quiere que la boda sea lo antes posible. ¿Qué le parece, señor Wong? Supongo que estará de acuerdo. Bueno, lo siento. Mi hija está aún cursando estudios. Y dentro de unas semanas ha de regresar a Singapur. De nuestras excusas a su jefe. No es posible. Nuestro jefe es un hombre rico. ¿Cómo podéis despreciarle? Le diré una cosa. No le sentará nada bien su respuesta a nuestro jefe. Nada bien. Es una lástima. Por favor, dígale que lo sentimos mucho. Sí, pero le habéis despreciado, ¿no? Pues muy bien. Lo sentimos. Lo siento. Lo sentimos mucho. Adiós, lo sentimos. Tío, ¿qué sucede? Han venido a decirme que mi hija debería casarse con su jefe, ese tal Chan Li Hong. Cuando me negué, se enfadaron muchísimo. ¿Chan Li Hong? ¿Fue el que vino esta mañana? Sí, el mismo. Es un hombre que tiene buen aspecto. Parece bastante decente. Y sin embargo, su rostro es diabólico. Así es. Desde que llegó, ha hecho muchas cosas malas. No es un buen jefe. Sedujo a la mujer de un pobre trabajador. Cuando le sorprendieron, casi mata al marido. Es un hombre perverso. Y ahora quiere a mi hija. No se dará por vencido. En ese caso, sugiero que la envíe de vuelta a la universidad ahora mismo. La universidad aún no ha empezado. De todos modos, eso no solucionaría nada. No se dará por vencido fácilmente. Aunque yo me vaya, él seguirá causando problemas. Pero de una cosa estoy segura. No me voy a casar con él. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¿Qué problema? Tío, tía, tranquilizaros. Tal vez yo pueda ayudaros. Así que dejadme pensar. ¿Se te ocurre algo? ¿Qué has pensado? Voy a enviar un telegrama. Ahora vuelvo. Tío, tía, tranquilicia. No, no, no. Ain't that nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? ¡Soltad! ¡Soltad! ¡Párchense! ¡Párchense de aquí! ¡Fuera! ¡Déjenme! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué ha pasado? Hace un momento, han venido dos enmascarados y nos han atacado. Ataron a tu prima y se la llevaron. Esto tiene que haber sido obra de Chang Li Hong. Iré a verle. Pero si estás solo y no sabes la técnica del Kung Fu. Él tiene muchos hombres y no puedo permitirte que vayas. ¡Te matarán! No os preocupéis. De todas formas, no podemos dejarla en manos de ese malvado. ¡Cuídate, Sui-San! ¡Cuídate mucho, Sui-San! ¡Cuídate! No me pasará nada. Hola, jefe. Le hemos traído a la chica. ¿Cómo la tratáis así? ¿Qué os habéis propuesto? ¡Fuera! Sí, sí, sí. Le pido disculpas, señorita Wong. ¿Se encuentra bien? Esto es obra suya. Déjeme tranquila. ¿Es usted muy temperamental? Y agresiva, ¿eh? ¡No! ¡Quieta, Fiernil! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahora verás lo que es bueno, perra! ¡Un momento! Jefe, así la va a matar. Ella se lo ha buscado. Venga, jefe, Sara necesita que la ponga un poquitito a punto. Entréguesela a madame. Sí, es lo que haré. ¡Vamos, señorita Wong! Nuestro jefe la quiere de verdad. Más que a todas las demás chicas. Cásese con él. Tendrá una vida maravillosa. Se cree que estoy loca. Nunca me casaré con él. Es un animal repugnante. ¿Ah, sí? ¿Te vas a arrepentir? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Deseas cambiar de opinión? ¿Eh? ¿O aún no? ¿Quién es usted? ¡Sueza! ¿Estás bien? Sí. Vámonos. ¡Un momento! ¡Vaya! ¿Te has atrevido a venir hasta aquí a enfrentarte con nosotros? Olvídate de la chica. Vas a pasarlo muy mal. ¿Te enteras? Claro que sí. Pero de todas formas, tengo que consultar con un amigo a ver qué piensa él. ¿Sí? ¿Y dónde está ese amigo? Está aquí. Y dice que no. ¡A por él! ¡A por él! ¡Sabe kung fu! Te voy a dar una lección. No os molestéis. Ya no puede hacernos ningún daño. Jabó, llévate a la chica. ¡Vamos! ¿Entendido? Sí, entendido. Profesor. Un telegrama. ¡Eh! El telegrama es de Suizan. Ha encontrado a Chan Lihong. ¡Hufong! Haz tu maleta. Vienes conmigo. ¿Hicheng? Ocúpate de todo. Sí, profesor. Profesor, eres demasiado conocido o famoso. Será muy arriesgado. Pues... Ya sé. Utilizaré la técnica de disfraz del Shaolin. Nadie me reconocerá. Espera de aquí. De acuerdo. Y bien, ¿qué os parece? Ahora nadie le reconocerá. Es asombroso. Es increíble. Pues bien. Asunto solucionado. Jufón, llama a la agencia. Reserva billetes. Sí. Sí. Mi profesor, el señor Fogg. Teníamos deseos de conocer su tienda. Queríamos hablar con Suizan. ¿Dónde está? Lo siento. Cuando mi hija fue secuestrada, Suizan fue a rescatarla y desapareció. No sabemos dónde se encuentra. Chang envió en una ocasión a sus hombres a buscarle aquí. Eso significa que tampoco él lo tiene. Señores, espero que puedan encontrarles a los dos. No se preocupe, lo haremos. Pero antes, tracemos un plan. Ahí vienen. Ocútense. De acuerdo. Vamos. ¿En qué podemos salir? Sí. Seguimos buscando a ese cerdo. Aún no ha regresado. No, aún no. Lo estáis ocultando. No. No os estoy mintiendo, lo juro. No, no. ¿Sabes dónde está? Dínoslo. No. ¡Pegadle! ¡No, no le pegáis! ¡Pegadle! ¡Por favor, dejadle! ¡No, no le pegáis! ¡No, no le pegáis! ¡No, no le pegáis! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, basta! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Dejad de pelear! ¡Basta! Muy bien. Vamos a ver, ¿de dónde sois? Eres Chan Lihong, ¿no es así? Nosotros también venimos de China. ¿Quiénes sois? ¿De qué me conocéis? Te estás quedando ciego. Deben ser tus crímenes. Es tu castigo. Escucha, ¿por qué te atreves a interferir en mis asuntos y pegarles a mis hombres? ¿Por qué? Chan Lihong, nosotros no empezamos esto. Lo empezaste tú. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¡Te voy, el señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, jefe! ¿Sabes dónde se hospedan esos dos? Sí. ¿Dónde viven? Creo que... en casa de los tíos. Es un Kung Fu. Como el maestro Fogg. Es idéntico. ¿Cómo Fogg? ¿El gran luchador? Ve y ocúpate de ellos. Tenemos que quitarles de en medio. Sí. Toma. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Me... me encuentro mejor, gracias a ti. Bastante mejor. Creo que... te debo la vida. Te estoy agradecido. Profesor, Chan Lee dice que quiere un duelo en el Bosque Negro. ¿Qué le parece? En ese caso, dejaremos lo del casino para después. El duelo tiene prioridad. Muy bien. Nos quitaremos de encima el duelo y después el casino. Eso es. Profesor, aquí no hay nadie. Siéntate. Bebe un trago. Sí. Profesor. Confesor. ¡Tú. Profesor. Oho. Oho. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Gufón! ¿Eres tú? ¿Cuándo has llegado? ¿Dónde está el profesor? ¿No ha venido contigo? Hola. Hermano, ¿quién es? Es... ¡Profesor! ¡Es usted! Sí. Suizán, ¿dónde has estado? Nadie sabía dónde te encontrabas. Profesor, mi prima fue raptada y fui a rescatarla. Pero me sorprendieron. Chan Lijón me capturó. Afortunadamente llevaba conmigo un poco de medicina, de Shaolin, así que conseguí esconderme y un aldeano cuidó de mí. Hace un instante oí un disparo y vine corriendo. Hoy los hombres de Chan Lijón dieron a tu tío una paliza terrible. Te estaban buscando, pero él no quiso traicionarte. Suizán, vuelve con tu tío y cuida de él. Nosotros visitaremos el casino. Sí, profesor. Venga, colocad vuestro dinero sobre la mesa. Venga, eso es. Así está mejor. Vamos, colocad el dinero sobre la mesa. Eso es. Vamos. Vamos. Colocad vuestro dinero. Venga. Así está mejor. Vamos. Venga, seguid colocando el dinero. Vamos, traed para acá. Amén. ¿A qué esperáis? ¿Apostad de una vez? Claro, cariño, lo que tú digas. ¿Vas a apostar al alto o al bajo? ¿A ti qué te importa cómo apuesten yo? Bueno, apostemos. Venga. Yo apostaré al alto. Bien. Bien. Tres iguales. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Buenas noches, señores. Pasen, pasen, por favor. Bienvenidos. Aquí tienen sitio. Vamos. Siéntense. Sí. Eh, no me gustan esos dos. ¿Y qué más da? Mientras juegue, es lo único que importa. Vamos. Poner vuestro dinero sobre la mesa. Vamos. Eh, muchachos, ¿es la primera vez que venís por aquí? ¿De dónde sois? Vamos. Perdón. Somos nuevos. Es la primera vez que venimos aquí. ¿Apostad? Claro. Apuesto abajo. No va más. Dieciséis al alto. Por favor, apostad. Sigo. Sigo. Continúo. Sigo. Venga. Vamos. Jugad. Vamos. Apostad. Vamos. Vamos. Jugad. Vamos. Jugad. Uno al rojo. Eh, creo que esos dados están cargados. ¿Cómo ha dicho? ¿Está poniendo en duda la honestidad de este casino? Estaría bueno. ¿Lo veis? Están usando dados cargados. Por eso no ganéis nunca. Os han estado engañando. ¡Ramposo! ¡Espergüenza! ¡Dándelo, Miguel! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Me vuelvo! ¡Espergüenza! ¡Jufón! ¿Sí? Vamos. De acuerdo. Eh, ¿qué ha pasado? Han venido dos extranjeros y han pegado a nuestros muchachos. Son esos dos. Son los únicos capaces. Voy a contárselo al jefe. Bien. Mamá. 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 Padre, ¿qué ha pasado? Posiblemente ya hemos hecho. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Mis padres. Los han atacado. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No lo sé. Fue después de marcharse ustedes. Vinieron unos enmascarados. Y nos ocuparon de ayudar a unos criminales. Han roto todo lo que había en la casa. Afortunadamente, nuestra hija no estaba aquí. Porque también le habrían pegado a ella. Ese cerdo sanguario. Lo siento. Ha sido culpa mía. Lo siento. Lo siento. Debes castigarles a esos malditos cerdos. Profesor, tenemos que detener a Chan Lee. Está haciendo mucho daño a gente inocente. ¿Qué hacemos ahora? Acabar con él. Jufón, cuida de esta gente. Bien. Jefe, tenemos problemas. Todo se ha venido abajo. ¿De qué estás hablando? Han destrozado el casino y golpeado a nuestros hombres. Bueno, es evidente que la cosa va en serio. Son buenos luchadores. Demasiado buenos para nosotros. Escuche, jefe. Tenemos que darle su merecido. Y rápido. Javó, tu venerable jefe es invencible. ¿Puedes convencerle de que nos ayude? Sí. Lo intentaré. Iré a verle y hablaré con él. Bien. Llevadle un regalo. A Chan, será mejor evitar a esos hombres. Utilizaremos a la chica como reel. Envíales un mensaje de advertencia. A la orden. Ahora mismo. Ahora tenemos que encontrar a Suizan. Estranjero, eres de China. Aquí no pintas nada. Pero has pegado a mis hombres. Y por eso, te voy a dar una lección. Tus hombres se lo merecían. Y tú seguirás igual suerte. ¿Ah, sí? Eso es lo que tú te crees. Pero te demostraré cuán equivocado estás. Jefe, déjamelo a mí. Cuán. ¡Suscríbete! 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 No queremos problemas Si vuestros hombres no ayudan a Chan Li, os dejaremos en paz Pero si le ayudan, acabaremos con todos vosotros Vamos, Jufon De acuerdo, profesor Eh, jefe, esa gente no se da por vencida Siguen creando problemas Supongo que ahora esos dos Vendrán por aquí Eh, jefe, ¿por qué no incendiamos la casa del comerciante y luego llevamos a la chica a las montañas? Allí hay salvajes muy peligrosos y gorilas muy feroces ¿Qué le parece? Muy bien, y lleva a Jabó contigo A la orden, ahora iremos A la orden, ahora iremos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Incendiar, secuestrar... Ya han hecho de todo. Vea por Suisan. ¡Cázales! Será una lucha cruenta. Ten cuidado con el francotirador. De acuerdo. ¡Suscríbete! Sabía que eras tú. Muy bien. ¿Qué quieres? Chan Lee Hong. Primero libera a esa chica y luego hablaremos. ¿La tienes aquí? La envié a la montaña. Escucha. Déjame en paz. Has ido demasiado lejos. Vemos las cosas de una forma distinta, puercopiadoso. ¡Atacad! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Argh! ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! Se ha encargado el francotirador. Se llevan a la chica a las montañas. ¡Auxilio, por favor! ¡No! ¡Auxilio! ¿Dónde estás, Suiza? Tendría que estar aquí. ¿Dónde se habrá metido? ¿Habrá ido a las montañas? Tal vez haya ido hasta allí para intentar rescatar a la chica. Es un paraje muy peligroso. ¡Separémonos! ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llevarme! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues llevadle al Valle del Sur junto con la chica y atadle bajo el sol. ¿Le has encontrado? No. ¡Vuestros amigos están en el Valle del Sur! ¡Allí morirán a menos que podáis rescatarle! Profesor, yo iré allí. ¡No! Susan, ¿estás bien? Estoy bien. No me han herido. No te muevas. Ahorra energías. Tenemos que utilizar el cerebro. Es una situación complicada. ¿Qué se te ocurre? Agua. 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 Ag Son nuestros. ¡Vámonos de aquí! ¡Obedeced a vuestro jefe! Ahí está. Muy bien, amigo. Tú no vas a ninguna parte. Tenemos una cuenta pendiente. Sean Lee Ho, no aprenderás nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Gracias! 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 Profesor, ten piedad. Por favor. Profesor, ten piedad. Gracias por perdonarme la vida. Te la he perdonado, pero te he dejado en paz. Ya no podrás duchar nunca más. Venid conmigo. Volvamos a casa.